Meditación. Para superar e integrar los daños ocurridos por el huracán María. Siéntate o acuéstate cómodo. Relájate. Puedes moverte si necesitas acomodarte. Inhala y exhala profundamente. Hazte consciente de cada parte de tu cuerpo. Respira hacia cada área donde haya tensión. Observa cómo está tu espalda, tus hombros, tus brazos, tu pecho, tu abdomen. Cómo están las piernas, cómo están los brazos. Simplemente observa. No hay que cambiar nada. Y si notas tensión en alguna parte, respira hacia esa área. Inhala profundo y exhala completamente. Mantente inhalando y exhalando profundo. Observa los pensamientos que pasan por la cabeza. Deja los que pasen y sigue respirando lentamente. Al inhalar, llena completamente los pulmones. Expande el abdomen. Sube los hombros. Y al exhalar, suelta todo, todo el aire que hay en el cuerpo. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Al inhalar, llénate de toda la energía que está en el aire Llénate de fuerzas, llénate de esperanza Lleva a cada célula de tu cuerpo la fuerza que te da Dios Al inhalar, toma el momento presente Al exhalar, suelta todas las preocupaciones Suelta todas las expectativas Suelta todos los miedos Suelta el deseo de controlar el mundo Inhala Y exhala Inhala y llénate de fuerzas, de amor, de compasión Exhala Y suelta todo lo que no sean los sentimientos que tiene el cuerpo en el aquí y el ahora Sigue inhalando y exhalando lentamente Lentamente Tómate tu tiempo Relájate Los fenómenos naturales vienen a enseñarnos la vulnerabilidad en que estamos en este mundo Pensamos que tenemos control de nuestras vidas cuando en realidad no lo tenemos En cualquier segundo podemos perder todo lo que tenemos La vida es incierta y está bien Eso hace que la vida sea interesante y maravillosa Lo que tuvimos en un pasado no es lo mismo que tenemos ahora ni será lo mismo que tendríamos en un futuro Mientras vamos caminando Adquirimos unas cosas y dejamos ir otras Y eso es parte de la naturaleza humana Y está bien Así que a la medida que podamos integrarlo Vamos a estar más tranquilos Así que vamos a inhalar nuevamente Inhala profundo, lento y profundo Retén el aire un segundo Y exhala Suelta todo, todo el aire Nuevamente inhala Retén el aire Y exhala Suéltalo todo Debemos tener en cuenta que los huracanes Nos sacan del lugar cómodo que estábamos ocupando en nuestra vida Aparte de las pérdidas mentiriales, también perdemos estilos de vida Los empleos Los trabajos Las cosas que nos gustaban hacer Muchas veces perdemos el lugar donde vivimos Perdemos amistades Que se van también Y muchas veces nuestras vidas no van a volver a ser iguales después del huracán Eso nos causa mucha incomodidad Vamos a inhalar y exhalar para acomodarnos nuestro nuevo estilo de vida Y si sentimos la ansiedad dentro de nosotros Simplemente decimos Está bien Todo está perfecto Todo es parte de un orden divino Solo tenemos que hacer lo que nos toca Y confiar de que todo siempre va a estar bien Así que vamos a inhalar lento y profundo Retenemos Y exhalamos Logamente inhalamos Y exhalamos Y exhalamos Considera la posibilidad De que todo lo que persiste Todo lo que perdiste Son cosas que no necesitamos Para mantener este nuevo estilo de vida Considera la posibilidad De que tu nuevo estilo de vida Está más alineado con quien tú realmente eres En este momento Tal vez lo que perdiste son cosas que ya no necesitas Tal vez esas cosas ya cumplieron su propósito Y lo que tenemos es que agradecerlas y caminar hacia adelante Y para apoyarnos en eso Vamos a inhalar lento y profundo Retenemos Retenemos Y exhalamos Y exhalamos Inhalamos Retenemos Y exhalamos La respiración es bien importante Para manejar el proceso de pérdida Debemos seguir inhalando y exhalando Cada vez que nos abrumen las emociones Vamos a respirar Y exhalar El huracán nos vino a enseñar La suerte que tenemos En poder contar con tantas bendiciones Y comodidades Que disfrutamos diariamente Tenemos una casa cómoda y segura Agua potable Comida en abundancia Libertad de movimiento Con carro y con gasolina Facilidad con las telecomunicaciones Internet Teléfonos celulares Acceso a los medicamentos Sistema de alcantarillado Vamos al baño y todo eso se va Sistema de recogido de basura Ponemos la basura frente a la casa Y ahí el municipio se lo lleva Entre muchísimas otras cosas Fíjate que nuestros alcentros No contaban con nada de eso Nuestros bisabuelos Tatarabuelos Un porcentaje grande de la población mundial Tampoco cuenta con estas Facilidades Y debemos de estar agradecidos En vez de quejarnos El momento corto En que no lo tenemos Debemos estar agradecidos Por todo el momento En que lo tenemos Y como agradecimiento Vamos a inhalar y exhalar Y sentimos ese agradecimiento Inhalamos lento y profundo Retenemos y exhalamos completo También tenemos que estar agradecidos Por todo lo que tenemos Luego de las pérdidas del huracán Seguimos siendo seres bendecidos Y abundantes Vamos a tomar unos segundos Para hacer un inventario De todo lo que tenemos Y vamos a inhalar y exhalar Mientras sentimos este agradecimiento Seguimos teniendo salud Seguimos teniendo seres queridos Seguimos teniendo muchísimas comodidades En el órgano seguro Inhalamos y exhalamos Inhalamos lentamente Y exhalamos completo Muchos de nosotros Estamos preocupados Por las personas Que han sido menos afortunadas Que nosotros Te invito A que comiences A mirarlo de otra manera En vez de cogerles pena Vamos a mirarlos Como personas fuertes Que están pasando Por un proceso de renovación Y purificación en su vida No tenemos por qué preocuparnos Ellos van a estar bien Si podemos mirarlos Con compasión Ya que también están pasando Por momentos difíciles Les fortalecemos En vez de debilitarlos También podemos buscar La manera De estar ahí para ellos Y apoyar su proceso De recuperación Y desarrollo personal No tenemos Por qué sentirnos culpable Cada cual Tiene su karma Cada cual Tiene su propia cruz Que llevar Como respeto Podemos honrar El destino De cada cual Cada cual Cada vez Que nos ataque La preocupación De bienestar Por estas personas Te invito A que inhales Y exhales Lento y profundo Y que te des permiso De ventilar En nuestras emociones Vamos a respirar ahora Inhalamos Y exhalamos Inhalamos Y exhalamos La mejor manera De aportarla A nuestros seres queridos Es el aprender A estar en paz Con todo Lo que está pasando Así que cada vez Sigue respirando Sigue respirando Lento y profundo Y cuando estés listo Puedes abrir Lentamente los ojos Y empezar a ver La realidad De otra manera Inhala profundo Y exhala Y exhala completo Inhala profundo Y exhala completo Te recuerdo Que puedes escuchar Esta meditación Cada vez Que te levantes Por la mañana O cada vez Que sientas tensión Puedes compartirla Con tus amistades O puedes buscar Otros mecanismos Que tengo en el internet Bajosanacionpr.com Soy Javier Ruiz Facilitador De procesos de sanación Y te deseo Lo mejor En este proceso Muchas gracias Por escucharme Muchas bendiciones